Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Una vez más estamos aquí a los pies de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, que está vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar, desde casa de oración Virgen María de Jerusalén y a los pies del Señor y de la Santísima Virgen. Estamos aquí para agradecer, para alabar y bendecir al Señor. Gracias, Señor, te damos porque has escuchado todas nuestras súplicas. Señor, una vez más, te damos gracias, te alabamos, Señor, porque Tú eres grande, porque Tú nos escuchas, Señor. Sabemos que es así, no lo has demostrado, Señor. Estamos contentos y llenos de gozo porque se ha recuperado el Padre Joel Javier Escalante. Y hoy queremos ofrecer este rosario de liberación para que el Señor termine de recuperar su salud mental, física y espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque Tú nos llamas y nos haces estar aquí a Tus pies, Señor. Y nosotros, agradecidos ante Ti, venimos una vez más a alabarte, a bendecirte, a adorarte y a glorificarte, a darte todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, para pedirte por todos esos enfermos, Señor, que en estos momentos nos están escuchando, que nos siguen a través de la 101.7 y la 95.7 FM. Gracias, gracias por su sintonía. Gracias por seguir y también por estar en oración constante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos también, amado Jesús, sanar y liberar a todo el gremio médico, a todos esos doctores, a todas esas enfermeras, todo ese personal que ha estado allí. Señor, sana esos corazones que han visto a todas esas personas convalecientes. Señor, consuélalos, tú que eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza, dales a ellos, Señor, esa fuerza y fortaleza para que sigan adelante. Dales esa sabiduría, dales esa sabiduría, que sólo tú sabes dar con tu santo espíritu. Llénalos, Señor, para que ellos sigan, sigan comprometidos allí con cada uno de los enfermos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. 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 Saint, serviansof, Jesús. Gracias, Señor. Señor, creemos en ti y queremos que sigas aumentando nuestra poca y débil fe. Por eso te decimos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Señor Jesús Escucha nuestra oración Para que a través de este santo rosario de liberación Termines Señor De una vez por todas De liberar y de sanar al Padre Joel Javier Escalante Fiel servidor tuyo y sacerdote para siempre A través de esta oración Y a través de repetir tu santo nombre Vayas Señor Terminando de una vez Y por todas Señor Liberando y sanándolo Mental, espiritual Señor Y corporalmente Señor Dios de Israel Libéralo de toda esa enfermedad Y de todo ese virus Porque al nombre de Jesús Toda rodilla se dobla En el cielo En la tierra Y en los infiernos Y toda lengua confiesa Que Cristo Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Amén Cruz Santa Cruz Digna Cruz Divina Por el Señor que murió en ti Libera al Padre Joel Javier Escalante Libera al Padre Joel Javier Escalante Del maligno y cosa mala Nunca llegue a él Amén Cruz Santa Cruz Digna Cruz Divina Por el Señor que murió en ti Libera al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Y cosa mala Nunca llegue a él Amén Cruz Santa Cruz Digna Cruz Divina Cruz Divina Por el Señor que murió en ti Libera al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Y cosa mala Nunca llegue a él Amén Si Jesús libera Al Padre Joel Javier Escalante Él quedará Verdaderamente Libre Jesús Ten piedad el Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad el Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad al Padre, Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante, Él quedará verdaderamente libre. Jesús, ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, libera al Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, libera al Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. 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 Sáname Señor, toca con tu amor inmenso. Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús sana al Padre, Jesús ten piedad del 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 Padre, Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, 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 inmenso. Toca mi mente, mis sentimientos, sana mi alma y mi dolor. Toca mis ojos y mis oídos, toca mi cara y mi piel. Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Toca mi boca y mi garganta, sana mis manos y mis pies. Toca mi pecho y mis pulmones, toca con fuerza el corazón. Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante, Él quedará verdaderamente libre. Jesús, ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús salva al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús salva al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del 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 Padre, Santo fuerte, Santo inmortal, libera Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, libera Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, libera Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. 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 Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten vida del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante Del maligno, Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante Del maligno, Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante Del maligno, Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal. Amén. Salud Tocame, Señor, sáname, Señor Toca con tu amor inmenso Tócame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso Toca mi mente, mis sentimientos Sana mi alma y mi dolor Toca mis ojos y mis oídos Toca mi cara y mi piel Tócame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso Tócame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso Toca mi boca y mi garganta Sana mis manos y mis pies Toca mi pecho y mis pulmones Toca con fuerza el corazón Tócame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso Tócame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso Vamos a hacer esta salida Encomendando a la Santísima Virgen María Agradeciendo porque ella ha sido esa madre bondadosa E intercesora ante su amado Hijo Jesús Por la sanación Por la liberación Y por esa piedad con que el Señor lo ha mirado Por eso te agradecemos mamita María Que hayas intercedido ante tu amado Hijo Por la recuperación Te la agradecemos y te decimos Dios te salve Dios te salve, reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Gracias Señor Jesús Por las bendiciones que has derramado Sobre el Padre Javier Joel Escalante Sabemos que tú lo seguirás bendiciendo grandemente Por fe sabemos que tú has escuchado Nuestras oraciones, nuestras súplicas Y las súplicas de todos los que te han pedido por él Gracias Señor Gracias porque has tenido piedad Porque tú lo has sanado Porque tú lo has salvado Y sabemos que tú lo vas a seguir liberando Te pedimos Señor Esa paz, esa paz espiritual y mental en su cuerpo Así como también Señor Te pedimos definitivamente la cura Y la sanación y liberación De todo virus y de toda enfermedad Que exista en su cuerpo En su alma Señor En su espíritu Gracias Señor te damos Gracias Jesús Por eso te decimos Gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Gracias María, gracias Ave María purísima Sin pecado original concebida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y muchas gracias a todos ustedes Que estuvieron allí en sintonía Que estuvieron con nosotros Suplicando y orando Por la salud y la pronta recuperación definitiva Del Padre Joel Javier Escalante Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito, alabado y adorado Les pedimos que no se retiren Que sigan en sintonía Porque a continuación haremos el Santo Rosario A la Santísima Virgen María Tocame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso Tocame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso Toca mi mente, mis sentimientos Sana mi alma y mi dolor Toca mis ojos y mis oídos Toca mi cara y mi piel Tocame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso Tocame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso Toca mi boca y mi garganta Sana mis manos y mis pies Toca mi pecho y mis pulmones Toca con fuerza el corazón Tocame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso Tocame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso Toca mi cuerpo y cada parte A mi familia y su dolor Toca a los niños y a los ancianos Y a todos los niños y a todos Y a todos Tocame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso Tocame Señor, sáname Señor Toca con tu amor inmenso